Correa, tabla, cucharón, olla, escoba, hasta romperse y un largo, etc. Mi mamá antes, ¿dónde dejaste el tupper como que lo perdiste? Pásame el cable del acero para pegarte durante dos horas. Mi mamá con nietos, no me le grites a las niñas si nomás rompió la tele y el refri no pasa nada. Yo a ti nunca te pegaba. ¿Sabes? Esto me hace recordar que mi mamá decía. Antes cuando yo era pequeña, por esta cosa ya me castigaba. Así que tú tienes mucha suerte de que yo no te castigo, me decía mi mamá, ¿verdad? Y ahí mi abuela. Ey, ey, muchacha, muchacha, yo no te castigaba, si yo nunca te he castigado. Mi mamá susurrando. Me susurró y dijo, no, es mentira. Es la típica mentira de las abuelitas, no le creas. No, 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 no. Sí, sí. Es que no, 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 no. Es que no hay. de la tienda de color de una de las que se ve dan baby nabee ujaki hará mi honto a poco se te cuesta que wana